¿Qué onda gente? Hace unas horas tuvimos el draft del All-Star Game, Team LeBron James contra Team Kevin Durant. Vamos a estar viendo los dos equipos y voy a estar dando mis opiniones acerca de estas elecciones. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho? Todo eso lo voy a estar comentando. Este es el equipo de Kevin Durant, Kyrie Irving, Joel Embiid, Kawhi Lena, Bradley Bill, Jason Tatum, James Harden, Devin Booker, Sion Williamson, Zach Lavin, Julius Randle, Nikola Vucevic y Donovan Mitchell. Este es el equipo de Kevin Durant y este es el equipo de LeBron James. Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic, Damian Lillard, Ben Simmons, Chris Paul, Jalen Brown, Paul George, Tomanta Sabonis y Rudy Gobert. Esto fue lo que yo tuiteé. Veo muchos comentarios de que LeBron ganó esto fácilmente, no estoy tan seguro. Creo que la diferencia puede ser en beat si el partido está cerrado. Eso es lo que yo tuiteé. En papel, creo que el equipo de LeBron se ve mejor. Giannis, Curry, Luka, Nikola Jokic, esos nombres junto con LeBron se ve como invencible, ¿no? Se ve como demasiados genios jugando, demasiada potencia jugando. Pero yo personalmente creo que LeBron pudo haber hecho mejor las cosas. O sea, por más loco que parezca, creo que LeBron pudo haber tomado mejores decisiones. Veamos el orden de estas elecciones, las primeras al menos. LeBron James escogió con su primer pick a Giannis Antetokounmpo, que para mí no valía tanto la pena como primer pick. Para mí, ¿cuál fue el primer pick de Kevin Durant? Kyrie Irving. Y para mí, eso lo ponía en desventaja. O sea, todos sabíamos que Kevin Durant tenía que escoger a Kyrie Irving sí o sí. Es su compañero, no había manera de que escogiera a otro que no fuese su compañero. Si Durant escogía a Embiid, le daba el mensaje de que Embiid es mejor. Y todos sabemos que Embiid es mejor y que está poniendo una mejor temporada. ¿Ok? Entonces, ya sabíamos que Durant estaba en la desventaja de que básicamente los dos primeros picks eran para LeBron James. ¿Cuál fue el segundo pick de LeBron James? Stephen Curry. Y ahí lo entiendo completamente. ¿Quiere es el mejor tirador de la historia? Y aparte, por la parte del show, obviamente quieres a Stephen Curry jugando con LeBron James por primera vez. Por ahí alguien me contestó en Twitter. Yo lo único que quiero es ver a LeBron lanzando, no, a Curry lanzándole una liupa a LeBron James y me voy a poder morir en paz totalmente. Es lo que todo mundo quiere. Entiendo esa parte. ¿Ok? La de Curry la entiendo. Pero no la de Giannis. Lo que yo hubiera hecho con Giannis, no, esto es lo que yo hubiera hecho. Escojo a Stephen Curry en primer lugar, siendo LeBron James primer pick. Kevin Durant hubiese escogido a Kyrie Irving y yo hubiera escogido a Joel Embiid. Ojo, yo sé que LeBron termina con Nikola Jokic como centro. Yo lo sé. Pero ¿a quién quiero en un All-Star Game jugando con todas las estrellas y en un momento clutch decisivo? Creo que Joel Embiid. O sea, el debate entre Nikola Jokic es muy cerrado, pero creo que para un All-Star Game te funciona mucho más Embiid. Número uno, Nikola Jokic necesita mucho el balón. Muchísimo lo necesita. Embiid no tanto. Embiid si de pronto no tiene el balón puede jugarte muy buena defensa. Nikola Jokic no. Por eso yo preferiría a Joel Embiid. Ahora, digamos, yo escojo a Embiid. Kevin Durant hubiera escogido a Yanis o a Kawhi Leonard. Dependiendo de quién hubiese escogido Yanis, yo hubiera escogido al otro. Entonces, KD escoge a Kyrie Irving y yo ya tengo a Curry y a Embiid. KD hubiese escogido a Kawhi, digamos. Entonces tengo a Yanis o a Kawhi, que es la misma. Para mí es lo mismo. Si no es que Kawhi es mejor jugador. Entonces hubiese tenido defensiva. Y este también es el problema. Luka Doncic es muy parecido en ese aspecto que Luka Doncic, que Nikola Jokic. Luka Doncic necesita mucho el balón y si no lo tiene tampoco es tan gran defensa. Ese es el problema con este equipo de LeBron James, me parece. Creo que Kevin Durant pensó un poco más las cosas en el clutch, tal vez. O tal vez simplemente no lo pensó y así se dio. Pero creo que si yo hubiese sido LeBron James, hubiera tratado de conseguir a Yanis de otra forma o me hubiera quedado con Kawhi Leonard. Igual es un equipazo. Son pequeños detallitos que en los que yo me estoy fijando, pero X. Por ejemplo, este es el equipo que yo armé el día de ayer con Fernando Cicón. Hice este ejercicio. LeBron, Embiid, Kawhi, Kawhi y Yanis. La diferencia es que este equipo... No, es que el de ayer sí estuvo muy fuerte esto. Pero sí me entienden. Creo que LeBron pudo haber hecho algo mejor. Pudo haber tenido más defensiva. Por más loco que parezca, porque este equipo se ve increíble. Y bueno, así es como yo cerraría el partido. Y aquí es donde se van a dar cuenta de por qué digo de que no lo hizo tan bien LeBron. Porque voy a tener que hacer muchos ajustes, yo, para tener que parar a Embiid. Así es como yo cerraría el partido siendo el coach de Team LeBron. Curry, LeBron, Giannis, Jokic, Gobert. Así es. Me quedo con Gobert al final para tratar de hacer la vida imposible a Embiid. Y muchos por ahí lo tomaron como que estaba diciendo que Gobert pararía a Embiid. Gobert haciendo la vida imposible a Embiid. Y yo contesté esto. Alguien me puso, el vato que no vio el partido ayer. Y yo puse, sí lo vi. Por eso literalmente estoy enfocando la alineación en tratar de pararlo. Entonces, ese es el problema con la alineación de Joel Embiid, digo, de LeBron James, con el cuadro titular de LeBron James. Joel Embiid no está ahí. Y tenía todas las oportunidades de tener a Joel Embiid. Creo que va a ser un factor mucho más importante en el clutch Joel Embiid que Giannis en Tukumbo. Para mí Joel Embiid tiene muchas más armas ofensivas en el clutch que Giannis, pero muchas más. Y por ahí alguien también aquí me puso. Pero si Embiid acaba de meter 40 puntos, le acaba de meter 40 puntos, sí, totalmente. Yo sé, pero entre Gobert y Giannis lo tendría muy complicado. Imagínate si al mejor protector del lado le hizo eso, cualquiera se lo puede hacer. Es cuestión de ponerle las cosas más difíciles. Pararlo posiblemente nomás no puedas. Entonces, y ojo, la ceja de ley es cuenta que me cae muy bien. Me cae muy, muy bien. Sacamos muchas risas ahí en Twitter. Pero, ¿por qué a Gobert lo sacan de abajo del aro y ya está? Jokic le metió 50 en Bid 40 y Devis como 46 la temporada pasada. Y yo digo, esas cosas pasan. O sea, estos números se lo ponen a cualquier otro, no solo a Gobert. Y le puse, ¿qué propones entonces? Y me pone CP3 o Lillard. Y yo dije, Curry y Lillard me parecen el mismo jugador básicamente. Prefiero tener mucha altura para poder tratar de parar en Bid. No estoy diciendo que Gobert no lo hará solo. Lo hará solo. Y me pone, ¿y en ataque tenés cero spacing? Porque ni Giannis ni Gobert te van a tirar de tres. Y yo contesto, en el Clutch estoy bastante confiado que Curry, LeBron y Jokic pueden darme eso. Después puse otra cosa, es que Harden, Kawhi y Karrie se harían un festín con Curry y Lillard al mismo tiempo. Entonces, no sé, creo que por el hecho de no tener a Joel en Bid, de no haber seleccionado en Bid, el Team LeBron se puede meter en problemas en el Clutch. Igual y no. Igual y esto se acaba en tres cuartos y nada de esto tiene sentido. Y esto fue lo que puse acerca del Team Durant. Así es como yo cerraría el Team Durant. Curry, Harden, Kawhi, Zion y en Bid. Imagínense lo complicado que van a ser las cosas allá abajo si el Team Durant te tira a Zion, Williamson y a Joel en Bid. Por favor, por favor. Por eso es que yo propongo una alineación súper grande. Curry, LeBron, Giannis, Jokic, Gobert. A ver, spacing, Curry es el mejor tirador de la historia. LeBron y Jokic confío bastante en ellos. En el Clutch confío más en ellos que en otros jugadores. Ahora, me duele dejar a Lillard, pero si pongo a Lillard y Curry en el mismo quinteto en el Clutch, me van a hacer pedazos en cuanto a la defensa. Harden y Kawhi se van a dar un festín. Y Kyrie también, si es que Lillard y Curry están en cancha. Entonces, eso es lo que pienso. Creo que en sí, en su totalidad, LeBron James tiene mejor equipo, pero creo que se equivocó al no seleccionar a Joel en Bid. Una de mis prioridades, mis dos prioridades, siendo el Team LeBron, hubieran sido Stephen Curry y Joel en Bid. Y esto lo digo porque hice un ejercicio de esto el año, digo, ayer. Ayer hice un ejercicio acerca de esto. Hoy también lo hice en la mañana. Y creo que Joel en Bid era parte fundamental. Pero bueno, en su totalidad, también es un equipazo el que formó LeBron James. Veamos la banca. Lillard, obviamente me encanta el pick. Simmons, me encanta el pick. Chris Paul, muy bien. Jalen Brown, muy bien. Todo muy bien. Paul George, muy bien. Sabonis, bien. Rudy Gobert, bien. Todo está muy bien. Lo único que me preocupa es, ¿van a meter a Gobert al final? Porque Gobert y Donovan Mitchell fueron los últimos picks. Que de hecho, yo me sentí un poco incómodo con eso. Donovan Mitchell y Gobert fueron los últimos picks. Y hubo como unos minutos en los que empezaron a hablar de Utah. Y yo me sentí un poco incómodo. LeBron James dijo algo así como que no es por ofender, pero ni siquiera en los videojuegos quieres jugar con Utah. Y es así como de, ¿eh? A mí, yo viéndolo, me saqué de onda. Y Charles Barkley lo dijo. No quiero, obviamente en tono de broma, pero no quiero faltas de respeto al Utah Jazz Band en primer lugar. No sé, me pareció como un poco ofensivo. Y obvio, no es que literalmente esté ofendido ni nada, pero me pareció un poco agresivo el hecho de que siendo el primer lugar tanto a Donovan Mitchell y a Woody Gobert hayan sido los últimos equipos seleccionados y que todavía aparte LeBron diga sin ofender, pero nadie quiere ni siquiera en videojuegos jugar o seleccionar al Utah Jazz. Fue así como de, ok, ahí hay un beef. Ahí hay un beef entre LeBron, los Lakers, y puede ser que hasta Durant con el Utah Jazz. Eso es todo lo que pienso de estas selecciones, de este draft del All-Star Game en su totalidad. Creo que a fin de cuentas va a ganar el Team LeBron, pero creo que si las cosas se ponen cerradas, a fin de cuentas también el Team LeBron tiene a LeBron James, tiene el jugador más importante, creo que también el segundo jugador más importante es Curry. Así que probablemente lo terminen ganando, pero si Joel Embiid se enciende, veo muy difícil que lo puedan parar si es que no meten a Rudy Gobert junto con Giannis, junto con Jokic, porque no solo, o sea, si Gobert solito trate de pararlo, no va a poder, ya lo vimos ayer. Pero una ayuda de Giannis y Jokic, creo que esa es la manera en la que posiblemente pueden parar a Joel Embiid, y si no hacen eso, posiblemente Joel Embiid los vaya a dominar ahí abajo. Eso es todo lo que pienso de este All-Star Game. Espero haya sido claro y que no me haya revuelto mucho con todas las tácticas que yo hubiera hecho, pero eso es lo que opino, eso es lo que yo hubiera hecho. Déjame aquí en los comentarios qué es lo que tú harías siendo el Team LeBron, qué es lo que tú harías siendo el Team Kevin Durant. Muy interesantes estos temas, me encantan estos temas, me encanta la NBA, gente, espero, dejen su like, suscríbanse al canal, cada vez estamos creciendo más, denle a la campanita para que se les olvide cuando hay un nuevo video. El domingo es el All-Star y yo estoy muy emocionado, gente, nos vemos pronto. No. 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 No.